Herda, el coronavirus tiene a los malucones uribistas y del gobierno como locos. Va a la letanía, llave. Pillaron al ministro Carrasquilla, el que nos clava, recibiendo en su despacho un combo de parapolíticos. Tronco de relaciones las de ese man. Se nota que le gusta la paraeconomía. Como lo de Finagro, a donde fue a dar el billete para los campesinos en la crisis. Pero se lo están repartiendo a los terratenientes. Les quedó gustando el agroingreso seguro, pero ahora con la plata que podía garantizar nuestra alimentación. ¡Qué babillas! Como los siete bancos que le empujaron el 6% más a los intereses. No solo se ganaron la plata que le dio el gobierno para la pandemia, sino que ahora nos meten cipote exprimida. Puro cuello blanco. Y en Arauque, el uribista de turno entregó 400 millones para una fiesta. Mandan cáscara. Y en Villavo, toda la alcaldía se fue de rumba a un restaurante. Y el INVIVA le niega licencia a los respiradores producidos en Medellín. ¿Será que no les quisieron pagar el predial? Las destilerías produciendo alcohol y el gobierno nada. No se los quiere recibir sinvergüenzas. Y nos sacan a camellar. No joda si ni la gente de la salud tiene protección. Contagio a la lata. Y vieron a la ministra que apareció con un tapabocas que le salía con la blusa. Están de rumba. Y gente de esa amenazando a los médicos y sus familias. Y para completar un representante uribista pidiendo que cierren el congreso. Con eso nadie jode a Duque y acaban de enyardarnos. Café picante.